Yo, tengo Calderón, como man, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes conmelo andao Oye, a mi me importa poco lo que se diga de mi daño Y Alandrón y yo somos socios de la avenida Fue bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como opina, si fuera Calderón o Roma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy el...